Después de mucho tiempo de espera chicos, por fin el día de hoy ha llegado al juego. Quizás muchos de ustedes e igualmente yo mismo me lo había preguntado ¿Qué es lo que había pasado con el tema de los personajes o más bien los disfraces que metieron en diciembre? Sí, 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 recuerdan estos que metieron para planta orcha y para aerocabra en la actualización de fin de año. Bueno, pues resulta que en ese entonces los metieron al juego, Luego conseguimos uno de cada personaje gratis para todos los que ya teníamos tanto la aerocabra como la plantorcha conseguidas. Después de eso sacaron el paquete que contenía los personajes y entonces nos dieron uno gratis. Para después conseguir los dos que nos hacían falta de cada personaje mediante la tienda de Rooks. Y así fue como conseguimos los siguientes disfraces, comprándolos por un millón de monedas y creo que después los bajaron de precio. Pero hubo algo curioso y es que en lo personal o en mi caso específico me hizo falta un personaje. Es decir, me hizo falta que Rooks me vendiera el último de los disfraces. Después pasaron las semanas, se terminó el mes de diciembre, empezó el 2019 y jamás supimos qué pasó. De hecho, yo pensaba que ya hasta lo habían olvidado los de Plants y que ya ni siquiera lo iban a meter. O que tal vez algún día me saldría en algún cofre o en algún sobre legendario, no sé, algo así. Pero el día de hoy me he conectado al juego y me he llevado la sorpresa con que ya estaba en la tienda de Rooks. Es decir, está disponible para comprar. Así que chicos, el día de hoy vamos a echarle un ojo. Vamos a ver por primera vez el personaje que me hacía falta. Vamos a ver en cuánto no lo va a dejar Rooks. Y obviamente vamos a mostrarle y a dar mis primeras impresiones. Bueno, pues aquí lo tenemos chicos. Tengo unas cosillas que te harán enloquecer. ¿Qué tal? Solo me pasaba con algunos artilugios gloriosos para ti. Visítame en las bases Planta y Zombie antes de que me vaya y me largue. Trililu realmente no nos dice mucho ni nos explica de qué van y qué es lo que va a tener la tienda. Pero ya lo sabemos con la imagen que nos pone a la derecha con la aerocabra que me hacía falta. Esta especie como de aerocabra salvavidas. La aerocabra como tipo playera, tipo guardián de la bahía, algo así. Está bastante genial. Es un concepto bastante épico. Lleva una tabla de surf en vez de la tabla esta flotante que lleva en el concepto original. Así que chicos, vamos a la tienda. Vamos a echarle un ojito. Y obviamente vamos a conseguirla. Chicos, les cuento y les resumo muy brevemente lo que ha pasado. Entré a la tienda de Rooks, reaccioné a la carta, la compré, me fui a ver, todo lo iba comentando y tal. Me fui a verla en el seleccionador de personajes. Y de repente el programa de grabar se ha friseado. O sea, se ha quedado así, me he quedado así como sin moverme. O sea, no sé qué ha pasado y ya no continuó grabando. O sea, continuó grabando pero la imagen sin moverse. Y me he quedado como, no, el video se ha jodido. Ya lo he revisado, la primer parte o lo que había grabado antes estaba bien. Pero bueno, realmente no se han perdido de mucho. Vamos a volver a mostrar la tienda y hacer como que la compro de nuevo. Aunque, ah, qué rabia, es que no sé qué ha pasado. De verdad, me ha dolido porque es un video especial y mira, se jode, ¿sabes? Bueno, chicos, entramos a la tienda de Rooks. Como les comentaba, entré, vine, lo comenté y dije, ¡buah, la nueva legendaria! Y bueno, me emocioné como siempre suelo hacer. Y aquí está, chicos, se llama la cabra playera. Así es como lo han traducido al final. Es como dije antes, una especie como de salvavidas. Como de un guardián de la bahía. Como en plan de este estilo, ¿sabes? Y además, en la tienda también nos han dado el escudo de ánimo. Que es una variante para el escudo de los citrones. Creo que aguanta más, es decir, absorbe más daño. Pero dura menos tiempo activo. Y además, cambia de color conforme la vida que tiene. También nos han dado tres clásicos. La cabeza de carne enlatada de oro. La visera de escáner de oro. Y la visera robótica de joyas. Todas estas, cada una por 50 mil monedas. Importante, el disfraz, el traje este, nos lo han dado en 750 mil monedas. O sea, tenía 10 millones 770 mil. Y justamente me he quedado en 10 millones 20 mil. Por encimito de los 10 millones. Que no quiero perder esa cifra. Quiero acumular más monedas a partir de allí. Espero que Rux no me haga gastar más pronto. Porque la verdad es que no quiero perder esa cantidad como mínimo. Y nada, he venido como dije antes. Lo he comprado. He dicho, guau, está bastante genial la tarjeta y tal. Y mira, se ha jodido. O sea, se ha jodido lo que quería hacer. Porque no sé qué ha pasado. O sea, me sabe muy mal, chicos. Me sabe muy mal. Pero bueno, vamos al seleccionador. Y vamos a verlo. Vamos a ver el concepto. Porque me parece bastante, bastante genial. Entramos por aquí. Vamos por acá al tema de los disfrazes, apariencia. Y aquí lo tenemos, chicos. Aquí está la cabra playera. Lo que estaban mirando es que tiene un pulpo en la espalda. ¿Cómo es que tiene un pulpo en la espalda? Esto en la imagen, bueno, en la imagen de la tarjeta no se ve. En plan se ve más o menos así. Se le ve obviamente el rostro, su cabello. No sé si sea su cabello rubio. En plan ahí, ¿sabes? Súper güero. Pero el pulpo este no se le mira. No se le ve. Y ahora que lo ves del otro lado es como, ¿qué? Tiene un pulpo en la espalda. Notamos que su patineta, o bueno, la tabla esta es una tabla de surf en este caso. Que por cierto, está mordida. No sé si se la está comiendo. O alguien, un tiburón. Un tiburón le mordió o algo así. Tenemos también la turbina por ahí normal. Tiene una estrella de mar cerca de una pata en la parte de abajo. Lo que es el arma principal es una especie como de... ¿Cómo se llama esto? De caracola. Como de concha de cangrejo. No sé qué animal vive dentro de eso. El caso es que todo es en plan marino. En plan playero. En plan, ¿sabes? De ese estilo. Está bastante genial. Tiene sus gafas, obviamente, de sol. El collar. El collar se me hizo un detalle bastante divertido. Que básicamente es un diente. Como de un tiburón o algo así, ¿sabes? El clásico collar de salvavidas. Que tienen que tener un colmillo de tiburón. O un colmillo de cocodrilo. O sea, algo así de eso. Está bastante bien. O sea, me gustó el detalle. Se me hizo bastante genial. Tiene por allí... Creo que es eso amarillo. Como enredado que lleva en el arma. Es como una especie de... No sé. Diría que un cacho de red. De una red de pescar o algo así. No sé. Diría que hace alguna referencia a eso. Y creo que lo que lleva puesto de ropa. O diría que es una especie como de chaleco salvavidas. Diría que es una especie de chaleco salvavidas. En general, el concepto está bastante genial. Creo que con estos disfraces. Demostraron bastante el equipo de plans. Que tienen mucha creatividad. Que tienen muy buenas ideas. Y que son bastante buenos. Para realizar este tipo de conceptos. A mí me han encantado. A mí me han encantado. Aunque solo sean disfraces. Y no sean personajes como tal. A mí me han encantado. O sea, los conceptos. No podemos negar que son muy, muy, muy divertidos. Entonces, vamos a mostrarlo en plan... Saliendo al patio. A ver cómo se ve. A ver, a ver... ¡Wow! ¡Míralo! ¡Oh, mira el pulpo! Se ve creo que más el pulpo que la propia cabra. Vamos a verlo. Vamos a ver si podemos ir por aquí. A ver... Quiero ver el disparo. Vale, creo que se siente normal. Sí. Como los demás disfaraces realmente no cambia... Digamos que el... La sensibilidad del personaje. Cómo se siente a manejarlo. Se siente igual que la aerocaora normal. Tenemos por aquí el tema del potenciador. Que también se ve de la misma manera. Tenemos la velocidad. Vale. Que también se ve de la misma manera. El pulpillo, mira. Nada más como que brinca el pulpillo. Y finalmente tenemos el rayo. Que también se ve de la misma manera. No cambia absolutamente nada. Sí. Efectivamente, chicos. Todo está normal. Tenemos el bailecillo este. Ahí está. Es que mira. ¡Uhú! Está bastante bonilla. La verdad. Está muy, muy, muy bien logrado el concepto. Me encanta. Me encanta. Definitivamente me encanta. Y bueno, chicos. Creo que ya tengo todos los personajes. Bueno, todos los disfraces más bien. Que metieron en la actualización de diciembre. Vamos a mostrarlos rápidamente. Y bueno, para checar si sí. Pero creo que sí ya. Vamos en la parte de apariencia. Y aquí ya tenemos las tres cabras. Era la que me hacía falta. La cabra playera. Tenemos la reparte de zeos. Y tenemos la de jinete festiva. Que es la cabra reno esta. Que es mi favorita, la verdad. Me encanta la cabrita navideña. Por otro lado tenemos también. A ver, las plantorchas. Que por aquí tenemos apariencia. Lo que tenemos. Ya también tenemos las tres. La de bailarina de ballet. Tenemos el árbol este mil. Que bueno, yo le llamo la plantor chatanos. Y por aquí la casita de jengibre. Que también es mi favorita. Está genial. Me encanta. Un concepto igualmente muy bien logrado. Demasiado bien logrado a mi gusto. A mi parecer. Me parecen fantásticos estos personajes. Y bueno, chicos. Esto es lo que nos ha tocado. Estar muy pendientes al canal. Porque el próximo video va a ser mi primer partida. Jugando con la aero cabra. O sea, echando una partida ya en jardines. Intentando reventar con la aero cabra playera. Con la aero cabra salvavidas. ¿Sabes? Con la aero cabra guardián de la bahía. Algo así. Y antes de terminar este video. Quería hacer la siguiente pregunta. Y es que en el buzón. Me ha aparecido también una notificación. De que ha vuelto. No estoy seguro si ha vuelto. O es un paquete nuevo. Pero ya lo recuerdo del pasado. Este tipo paquete de contenido. Que siga la fiesta. Es un paquete festivo. Que ya hemos visto creo que antes. Y me gustaría hacer la pregunta. Si les interesaría que lo revisáramos. Es decir, que lo comprara para el canal. Y lo mostrara en su contenido. Si ya tenemos lo que trae. Bueno, ver que nos dan. Como lo he hecho en otras ocasiones. ¿Vale? Ver su costo. Y bueno, darme un poco mi opinión. Sobre si vale o no. Vale la pena. ¿Vale? No estoy seguro si hacerlo. Por el hecho de que. Como dije. Creo que ya hemos mostrado este paquete. En el pasado. No estoy seguro si es nuevo. Si tiene alguna modificación. O si realmente es el mismo. Así que déjenme en los comentarios. Si veo muchos comentarios. Diciendo que lo compre. Y lo muestre. Lo haré. Si veo muchos likes en este video. También lo haré. En un próximo video. Pero de momento. Para el día de mañana chicos. Se viene mi primer partida. Y tal vez después de ese video. Haga el video. Sobre el paquete de fiesta. Este nuevo. Bueno. Semi nuevo. Repetido. No sé que sea ahora mismo. Para mostrarlo en el canal. ¿Vale? Dejen un buen like chicos. Y estén muy pendientes. Porque todo este fin de semana. Como ven. Se vienen un montón de videitos. No se pierdan de nada. Y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.